Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Unlar en la antesala de lo que son las vacaciones de invierno, ya preparándonos como siempre nosotros, pero tranquilos, nos vamos a seguir encontrando porque van a haber capítulos especiales con mucha, pero mucha información. Nos encontramos a través de todas las redes sociales de Unlar TV de nuestro canal de YouTube, Fanpage, Instagram, súmate a nuestra comunidad virtual de Agenda Unlar y comenzamos con el desarrollo de las noticias. Esto tiene que ver con una capacitación, bueno, donde se han estado entregando diversos certificados, en este caso de Coneau, a los agentes no docentes. La capacitación consistió en brindarles herramientas justamente para que los trabajadores puedan tener las nociones sobre la acreditación y la evaluación. capacitar a compañeros no docentes significa formar un cuerpo estable en la institución y que trasciende el tiempo. Hoy tenemos no docentes siete, pero tenemos que saber que hay tres cortes en el año. Hoy ya está en vigencia la segunda corte, o sea, el segundo grupo de no docentes ya está en su tercer módulo y en el mes de octubre va a estar el tercer grupo de no docentes. El objetivo es tener 25, un grupo total de 25 que incluya las sedes del interior, porque principalmente aquellas sedes donde tienen carreras que necesitan los procesos de acreditación. Un gran acierto por parte de la Secretaría de Planificación, proponer este tipo de actividades en los cuales nosotros acompañamos muy alegremente y es necesario para completar lo que es la visión de gestión que quiere el señor rector. Este es un proceso de capacitación, el proceso de capacitación es inicial. Este curso es un inicial, en lo cual después viene una segunda etapa, que sería una segunda corte, en lo cual, digamos, se va a ir generando otro tipo de temática que va surgiendo o elevando el nivel para las acreditaciones de las carreras, tanto institucional como de carrera de grado y posgrado. Este es un acto muy importante porque hemos podido concretar en este primer semestre de gestión una de las promesas que hicimos durante la campaña y que insistimos después y que era la necesidad, tomando como eje la caridad académica y en ese sentido la importancia de la acreditación y evaluación universitaria a través de CONEAU, poder formar fuertes equipos técnicos integrados por compañeros no docentes capacitados y formados sobre la acreditación y evaluación a través de CONEAU, que se pudo concretar y realizar a través de un programa de tutorías. Eso se dirigió a personas no docentes de la Secretaría y también de los departamentos. Y seguimos con más información en este caso, bueno, por motivo de desarrollarse el Día Internacional de la Comunidad LGBTIQ+. Bueno, se han estado desarrollando diversas actividades. Nuestra Casa de Altos Estudios también se estuvo sumando a esta jornada de concientización a través de la Comisión de Género y Diversidad de la Secretaría de Extensión Universitaria. Charlamos nosotros con la titular a cargo de esta área, con Miriam Toscano, y esto nos contaba. Estos actos como el de hoy no es un mero recordatorio de la fecha, sino que lo tomamos como una línea de acción fuerte de sensibilización, visibilización y sensibilización, que es el paso previo a la capacitación y a la formación. Nuestra presencia ayer en el Superior también tiene que ver con eso, con todos los presentes. Si escuchan el fundamento de por qué hoy usamos la bandera de la diversidad, se llevan a algo puesto. Aunque sea una oposición, aunque sea un cuestionamiento, aunque sea una abstención, como que tuvimos una abstención, pero no pasa indiferente ni pasa desapercibido. Como universidad pública es fundamental que fortalezca y profundice estos trabajos, y con esto me refiero a abrir más las puertas a la comunidad toda, a salir, en este caso estamos acá, pero podemos trasladarnos a cualquier lugar a trabajar la misma temática y sobre todo a profundizar en los diseños curriculares, en los planes de estudio, para que esto llegue realmente a la formación de los futuros profesionales. Fuertemente planificando ejes fundamentales como son la capacitación en Ley Micaela, articulaciones con instituciones para capacitar en lo que es ESI. Ustedes saben que ESI en el nivel superior no está contemplado en el programa original del Ministerio de Educación, pero sí es una necesidad en la universidad. Bueno, y seguimos con más noticias. En este caso, una prestigiosa disertación a cargo del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, del contador Ricardo Guerra, estuvo brindando algunos detalles sobre el acuerdo que ha hecho Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El senador nacional por nuestra provincia y también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, estuvo en nuestra Casa de Altos Estudios y brindó detalles sobre la deuda externa y también, por supuesto, el historial de préstamos internacionales que tiene nuestro país. En esta ocasión estuvo participando el rector de la UNLAR, el doctor Daniel Quiroga, y la vicerectora María del Carmen Corzo, también, por supuesto, otras autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios. El contador Guerra hizo hincapié en lo que significa esta deuda internacional que tiene Argentina. También hizo un repaso por la historia de la deuda externa desde el año 1958 a la actualidad. Por supuesto, hizo una reflexión y llamó a la responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones en el marco económico del país. Y seguimos con más información. En este caso, la decana del Departamento de Salud ha estado realizando una importante convocatoria. Atención a todos los científicos porque, bueno, nos invitan a poder participar, a aportar sus artículos, sus investigaciones para la revista científica Biomento. Estamos abriendo la convocatoria para presentación de trabajos científicos relacionados a las personas y a los animales. La revista se denomina Biomento. Y estamos receptando los trabajos vía mail hasta el día 15 de agosto. Trabajos de investigación de extensión o académicos para los cuatro estamentos deben ser enviados al mail biomento.arroba.unlar.edu.ar Todo lo vinculado a Ciencias de la Salud para nuestra universidad y otras universidades que también quieran presentar. Ponemos punto final a este capítulo. Hola, Bigote, ¿cómo estás? Ay, qué rico. A falta de pochoclo, bueno, son los caramelos para ver. Hoy el cuarto capítulo de la serie Se hace Camino al Viajar. Está buenísimo. Hay que hacer una maratón allí con los chicos. Me hice toda la maratón de los tres primeros capítulos. Increíble. Me encanta. Gracias, Bigote. Gracias por el caramelo. Y ustedes no se olviden de seguir, por supuesto, todos los productos de Unlar TV. On Demand está también, por supuesto, Género Urbano allí en el canal de YouTube de Unlar TV. Amigos, hasta acá llegamos. Esto fue Agenda Unlar. Eso que necesitabas saber. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.